Seguidamente, palabras de la gente del Perú ante la Corte Internacional de Justicia, Embajador Alan Wagner. Palabras entonces del Embajador Alan Wagner, que se pronunciará en esta ceremonia de entrega del fallo. Señor Presidente de la República, Señor Presidente del Congreso, Señor Presidente del Consejo de Ministros, Señor Presidente del Poder Judicial, Señora Casillera, Señora Primera Dama, distinguidas autoridades, queridos colegas, miembros de la Delegación Peruana ante la Corte Internacional de Justicia. Señor Presidente, para mí, en representación de este magnífico equipo de profesionales, entre ellos juristas, diplomáticos, marinos, en fin, de diversas especialidades que había trabajado durante seis años este proceso, me es muy grato hacerle entrega del documento original del fallo que el día de ayer la Corte Internacional de Justicia expidiera a través de la lectura del Presidente de dicha institución, el señor Peter Tomka. A continuación, se verá entrega del documento oficial del fallo con la sentencia de la Corte Internacional de La Haya. Una muy breve palabra, señor Presidente, si me permite. Presidente, usted, la señora Canciller, ya han descrito con precisión el alcance, el contenido de este fallo. En términos generales, como bien se ha dicho, el Perú ha obtenido, en términos del espacio marítimo que reclamó en su demanda del 16 de enero del año 2008, el 75% del área que el Perú reclamaba. Es decir, el íntegro del triángulo externo, aproximadamente el 60% del triángulo interno. Esto, como resultado de un fallo de la Corte, que como se puede apreciar, ha sido muy discutido por los jueces. Y, finalmente, derechos del Perú han sido reconocidos, pero en balance es un fallo que se ajusta a derecho y al mismo tiempo busca la equidad. Y, además de la importancia que tiene desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos del Perú en estos nuevos espacios marítimos, que suman más de 50.000 kilómetros cuadrados, lo importante es que con esto se cierra una etapa de nuestra vida republicana que es, justamente, el completar los límites del Perú, en este caso, los límites marítimos, ya que, con el Ecuador, se firmó el año 2012 el acuerdo a través de notas idénticas. Y esto, señor presidente, significa también que la apuesta de paz que se hizo ha fructificado y que ese es el camino en el cual, bajo su guía, debemos seguir trabajando porque es una apuesta de paz y, al mismo tiempo, una mirada al futuro. Un futuro grande para nuestro país, pero también un futuro grande para nuestro país en hermandad con los otros países vecinos. Chile, en este caso, que ha sido nuestra contraparte en este juicio, pero también los demás países de nuestra región. De manera, pues, que es con esa satisfacción del deber cumplido y en nombre de todos mis colegas que hemos integrado este equipo maravilloso, tres cancilleres, juristas, diplomáticos, marinos, etcétera, que le hago entrega de este documento, agradeciéndole muy especialmente a la señora canciller y a los anteriores cancilleres con que me tocó trabajar por el apoyo, el liderazgo y la contribución que hicieron en este trabajo. Señor presidente. ...de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, a cargo del agente peruano, Alan Wagner, al presidente de la República, Ollanta, Ismala Tazo, en el Salón Cáceres, ante la presencia de distinguidas personalidades y también de los integrantes del equipo jurídico y diplomático que respaldaron la posición peruana ante la Haya. Participaron los coagentes José García Belaúnde, Jorge Chávez Soto, así como también asesores nacionales y juristas internacionales.